Y no podemos tolerar ese desastre. Cataluña se le ha ido de las manos al gobierno de España. Ya ni siquiera la Generalitat Independentista controla a aquellos que decía apretad, porque se les ha ido de mano, han apretado demasiado y se les han escapado de las manos. Los CDR, las CUP y ARRAN han convertido a Cataluña en un campo de batalla para la cale borroca y han batazonizado la política de una tierra maravillosa como es la catalana. Por culpa de Torra y de Puigdemont, por culpa de Mas y de Zapatero, por culpa de Sánchez y de su gobierno, en Cataluña ya no hay ley, en Cataluña ya no hay convivencia, en Cataluña ya no hay prosperidad. Y a mí también me duele Cataluña, porque yo también me siento de Cataluña como español. Y porque yo haya nacido en Palencia o hayáis nacido en Murcia, Cataluña también nos compete. Y tendremos que decidir lo que sea de toda España, entre ellas de un 20% de españoles, que ha decidido vivir allí. Por tanto, desde aquí vuelvo a decir, ya no como exigencia, casi como ruego, casi como un SOS de la buena gente en Cataluña, señor Sánchez, aplique de una vez el artículo 155, recupere la legalidad, recupere el orden, sea sensato, no espere a que esto vaya más.